Sendero Macuco, ¿no? Caminando por el Sendero Macuco, la familia ha ido caminando y se ha encontrado con el Puma, según las declaraciones, a un metro, me permito dudar, la distancia a un metro es una distancia mínima, ¿no? Y bueno, se ha pegado un susto de novela, como es de esperarse, que a uno le pasaría exactamente igual, ¿no? La gente ha actuado de acuerdo a las recomendaciones dadas por el Parque Nacional, cuando ingresan le damos un folleto con qué actitud tomar ante animales problemas, particularmente Puma, Yaguareté y serpientes, ¿no? La gente sin duda había leído el folleto, que no es común, ¿no? Y actuó, como le decíamos en el folleto, y el animal ha actuado tal cual la detención, que nosotros vamos en el folleto, se ha escapado por un lado y la gente se ha escapado por el otro lado, con un susto más o menos. Las personas que han venido, la familia que se ha encontrado con el Tuma, en el Cendero Macuco, no estaban entendiendo que están en un área natural protegida, ¿no? Donde hay presencia de animales y se han ofuscado, se han enojado bastante. ¿Tendrían que estar contentos? No, no sé si contentos, porque el susto no se lo saca a nadie, ¿no? Pero esa es la realidad. Entonces se han quejado con nosotros en el parque, que no había un guardaparque cuidándolo, ese día había ocho mil personas, yo no tengo ocho mil guardaparques, pero están cuidando a cada persona, ¿no? Por el horario que apareció el Puma, de pleno día, ¿no? Ante la presencia de tanta gente, una cosa rara, ¿no? Una cosa rara. Para Tranquilidad Noeste y también de la familia del animal estaba, a palabra de paviolo, en una actitud investigativa, no estaba agresivo, no estaba buscando gente, sino se han cruzado, ¿no? Se han cruzado los caminos de los dos y ha sido eso nada más. Por suerte, ¿no? Por suerte. Así que no ha pasado de la anécdota. Sergio. La familia lo van a tener para toda la vida.